Los coras se localizan al noroeste del estado de Nayarit, dentro de la región conocida como Gran Nayar. Su territorio es compartido con los guicholes, tepehuanes, mexicaneros y mestizos. La práctica del telar de cintura es llevada a cabo por las mujeres, principalmente para la confección de morrales. Entre las fibras utilizadas se encuentran el istle, el algodón, la lana y el acrilán. Los ligamentos hasta ahora documentados son sprang, tejido sencillo, tejido sencillo con variación a cuadros, labrado de urdimbre, tejido labrado, tejido doble, tejido triple y tejido cuádruple. Con lo cual tenemos que los coras son un grupo realmente destacado en México en el manejo de los hilos con ocho técnicas diferentes. Sus vecinas guicholas comparten esta práctica, cuya documentación está referida en diversos estudios elaborados por Schiffer. La autora asocia el tejido con distintas metáforas referentes a la espacialidad y al tiempo míticos. Uno como metáfora de la peregrinación aviricuta, dos como metáfora del tiempo mítico solar y tres como metáfora del tiempo de la vida humana. De modo que la autora considera al telar como un símbolo clave en la cultura guichola, capaz de articular una diversidad importante de símbolos en uno solo, el cual contiene significados multifocales. En particular, cabe señalar que este análisis está basado únicamente en el tejido doble. Asimismo, desconocemos cuántas y cuáles técnicas tradicionales son usadas por las tejedoras guicholas. Los aportes de la autora son relevantes para esta investigación, pues constituyen un punto de partida para nuestro análisis. Sobre todo, cuando a diferencia del tejido doble guichol, que su lienzo es de dos orillos, el tejido doble cora es de cuatro, para lo cual se gira el telar, dando como resultado una división tripartita en el saco del morral. La tejedora comienza a tejer desde el extremo inferior. Al llegar a la parte media, gira el telar y comienza a tejer desde el nuevo extremo inferior, pero con un diseño distinto. Una vez en la parte media, por segunda ocasión, la tejedora plasma un motivo distinto con una puntada menos cerrada. El saco se dobla, se cocen sus orillas y se colocan dos cintillos en cada lado, uniéndose con un nudo arriba en el centro. El producto final es un morral a doble cara. Cabe mencionar que algunas mujeres guicholas han preferido tejer a la usanza cora, sobre todo aquellas que viven dentro de comunidades náyeri. El tejido doble de los coras es entonces un lienzo de dos orillos en un inicio y de cuatro al final, cuya bolsa textil presenta una división tripartita, dos caras más la parte media inferior, y según consideremos cuatripartita, si incluimos la banda superior. Por lo anterior, este ligamento permite elaborar una mayor cantidad de diseños y complejizar desde un punto de vista ético, su estructura con relación a la mitología de los coras y desde luego de los demás grupos del gran hallar. De hecho, algunos de estos diseños son concebidos como palabras de los santos. Y de acuerdo con de Ávila, los lienzos de cuatro orillos son comunes en Mesoamérica, pero lo que no es común es la diferenciación del remate. Estamos pues ante un objeto textil que por su composición y proceso de elaboración, requiere de un análisis puntual, aspecto que intento caracterizar a grandes rasgos en esta ponencia. ¿Por qué las mujeres coras tejen de esta forma? En mis primeras visitas a las comunidades, la mayoría de las respuestas que pude obtener fueron, sabe, así siempre se ha hecho, pero al cambiar mi pregunta sobre por qué no tejen el lienzo sin hacer el giro, por qué no tejer el lienzo sin hacer el giro, comenzaron a surgir respuestas interesantes. Alejandrina Pisano, de Jesús María, me comentó que el morral es como un niño, la parte media es su sentadera, si una mujer no lo teje así, su hijo no tendrá ano. Eso es lo que le contaba su abuela. Por otra parte, Ubalda de la Cruz, de Presidio de los Reyes, expresó que la parte media es considerada como una salida. En palabras de ella dice, mi abuela decía que después de recorrerlo todo, por aquí te sales cuando te mueres. Otra tejedora de Santa Cruz del Guaybel, María Santa, agregó, por eso la puntada debe ser más floja. En mis encuentros con tejedoras de Jesús María en entrevistas colectivas que hice el año pasado, Macaria me comentó que los dibujos se vuelven víboras, es decir, los diseños, y si no hiciste lo de en medio, las víboras no te van a dejar pasar. Así decía mi mamá, por eso a mí no me gusta hacer las bolsas floreadas. Finalmente, otra de las tejedoras de Jesús María me comentó que se cree que cuando una mujer muere tendrá que deshacer todas sus bolsas, empezando desde aquí, refiriéndose a la parte media. Es decir, la importancia del giro radica en la valoración que mis interlocutoras coras le atribuyen a la parte media inferior del morral, lo cual se puede apreciar en que de las ocho variantes técnicas, sólo la del tejido doble presenta esta parte de manera diferenciada. Bueno, es a partir del tejido doble porque las innovaciones que se han hecho con el tejido triple y el tejido cuádruple, también se marcan estas tres, esta división tripartita. Todavía las exégesis nos proporcionan suficiente material para pensar al proceso de tejido, y especialmente con relación al centro, como metáfora del acto de parir, del tiempo de la vida humana y de los lugares de recorrido mítico del astro solar, a considerar a la parte media del morral como un umbral. Sin embargo, ¿cuál es la estructura que subyace en este pensamiento? Para el análisis, se parte de la idea de entender al textil de tejido doble como una metáfora de creación del mundo terrestre, cuya propuesta ya ha sido abordada de hecho para el caso Tarahumara. En nuestro caso, sin embargo, además de lo anterior, se sugiere que el tejido doble es una expresión abstracta y reducida de la estructura dual y asimétrica del cosmos de los coras. Bien. El dualismo asimétrico en el textil. El dualismo asimétrico fue propuesto por autores del estructuralismo holandés como Van Wooden, Van Ozenbruggen y años más tarde fue retomado por Levi-Strauss. De acuerdo con Jauregui, este principio, abrocita, trata de un dualismo inestable, cuyas mitades se encuentran en perpetuo desequilibrio y cuyo dinamismo se basa en un juego de balanza entre reciprocidad y jerarquía. A partir de este modelo cognitivo, quedan establecidas las principales relaciones diádicas entre lo luminoso y lo oscuro, el día y la noche, la temporada de secas y la de aguas, el sol y las lluvias, el cielo y la tierra, lo caliente y lo frío, lo masculino y lo femenino, el lado derecho y el izquierdo. Actualmente son pocos los estudios que abordan la estructura triádica en el arte textil, aunque algunos de ellos son bastante significativos. En Zumba, Indonesia, existe un manto llamado Ingi Kombu, el cual es tejido por las mujeres y usado por los hombres. Su composición triádica, similar al caso Cora, muestra la parte superior e inferior con diseños idénticos, solo que en direcciones opuestas desde el centro. A su vez, el campo central muestra motivos distintos. De acuerdo con Adams, esta composición diádica triádica responde al orden intelectual de la sociedad zumbanesa. Así, por ejemplo, el asentamiento territorial de la villa capital para Ingu Humalulu es dividido en tres secciones, los asentamientos A y C corresponden a los clanes guerreros, mientras que el B a los clanes sacerdotales, los cuales sirven como mediadores en las disputas de ambas partes. Asimismo, en las negociaciones de matrimonios y de bienes, siempre aparece un personaje central que funge como mediador de las transacciones. De ahí que el principio triádico se manifiesta en la organización territorial, el sistema de parentesco y la economía. Finalmente, para Adams, el arte no refleja la sociedad, sino que el arte y la sociedad responden a los mismos principios estructurales. Otro ejemplo, corresponde a los textiles andinos, cuando Cereceda analiza las talegas aymaras de la comunidad de Isluga, éstas presentan una parte central de mediación, la cual es distinguida por la simetría, teñidos degradados o bien un diseño singular. De acuerdo con exégesis de las propias tejedoras, la parte media se reconoce como el corazón, mientras que los extremos como la totalidad de un cuerpo. Los hombres, por su parte, reconocen la división dual de las talegas como una metáfora de su territorio, aunque la autora no presenta datos concisos sobre el modelo intelectual de la sociedad aymara, proporciona otros datos sugerentes para seguir reflexionando sobre la expresión del dualismo asimétrico en la cosmovisión de este grupo emerindio. En el caso Cora, a nivel social, tenemos el estudio del sistema de cargos de Jesús María, el cual presenta un dualismo jerarquizado y rotativo. De acuerdo con baldovinos, los barrios tradicionales que corresponden con los rumbos cardinales, teniendo como centro la iglesia. La jerarquía de los barrios, según los rumbos, es el barrio de Rosario, el cual está ubicado en el oriente. Este coincide con la jerarquía de cargos, pues este concentra los cargos relacionados a la Virgen de Rosario, Asunción y los de Santo Entierro, que son cargos muy importantes. De esta forma, el eje oriente poniente mantiene una jerarquía sobre el eje norte-sur. En palabras de la autora, Abrocita, además de la bipartición y de la jerarquización, el modelo del espacio Cora contiene un aspecto dinámico. En el nivel físico, este movimiento se percibe a través de la rotación de los barrios en la asignación de los cargos más importantes del pueblo. Este tipo de rotación se da en sentido levógiro. En un nivel más abstracto, encontramos que la rotación se ejecuta constantemente en el axis mundi del quincunce. Cierro cita. Ahora bien, en el pensamiento mitológico, tenemos esta expresión en la lucha astral. Antes de describir su manifestación, tanto en la mitología como en la ritualidad, quisiera mencionar el mito de creación primigenia Cora. De acuerdo con un mito recopilado por Preuss a inicios del siglo pasado, la diosa de la tierra y de la luna usó el algodón para crear a los dioses, a quienes dejó en medio de una laguna entre el agua y las nubes. Como los dioses querían salir de ahí luego de haber implorado a su madre, ella usó sus cabellos para sacarlos del agua. Una vez arriba, pendientes de los cabellos de la diosa, los dioses se cansaron de estar colgados, por lo que su madre les ordenó ahora que buscaran algo de sí mismos, lo que resultó ser tierra con la que formaron una bolita. Ella la recibió y le dijo al niño, nuestro hermano mayor, ahí pon tus flechas una encima de la otra. El niño las amarró por en medio, la madre de los dioses se arrancó un mechón y lo tejió. La narración aclara que lo tejió como para ser una estrella, que lo tejió alrededor de un punto en medio a manera de una espiral. Una vez que hubo tejido sus cabellos, tomó la tierra junto con estos y los colocó ordenadamente encima de las flechas. Entonces les dijo a sus hijos, párense encima de esto. Así lo hicieron, empezaron a pisarlo con los pies hasta estirarlo por completo. Los dioses informaron a su padre, a su madre y a su hermano mayor sobre lo que acababan de hacer. Su madre les dijo, aquí van a quedarse. Lo bendijo y lo llamó mundo. De acuerdo con este mito, los cabellos de la diosa y la danza de los dioses sirvieron para solidificar el estado a un acoso en el que se encontraba el plano terrestre. Otra versión recopilada por Guzmán de este mismo pasaje, cuenta que la danza referida no es más que el mitote, un ritual agrícola de origen amerindio que aún es practicado y con el cual se venera el maíz en sus diferentes etapas de crecimiento. Es decir, el origen del mundo es un proceso en el que se llega a un centro cósmico. De hecho, es posible comprender que el funcionamiento del cosmos está garantizado por este principio asimétrico. Este dualismo asimétrico está presente en la lucha cíclica de los astros. Para los coras, el inframundo es de agua y se representa míticamente con una gran serpiente que cada noche sube desde el nadir y cubre el mundo. Cada mañana la serpiente es flechada por la estrella matutina y regresa al inframundo. De la misma manera, todo lo que está vivo surge de debajo de la tierra y regresa a ella. El sol recorre el cielo, después baja por el inframundo hasta que vuelve a salir por el oriente. Los hombres que obtienen comida y beneficios de la tierra deben guiarla y proveerla y por eso al morir le sirven de alimento. La lucha astral es dramatizada en los mitotes y sobre todo en la Semana Santa. En el primero, al amanecer, se presenta la lucha del sol contra las estrellas, como el combate del lucero de la mañana contra la serpiente oscuridad. Mientras que en la Semana Santa, los judíos provenientes del inframundo toman por completo la comunidad hasta el día de la resurrección de Jesucristo. Es decir, ambas fuerzas compiten y toman jerarquía según el momento del año. Finalmente, como lo menciona Noirat, el ciclo ritual anual representa un ciclo completo de creación y destrucción del cosmos. En cuanto a los movimientos rituales, los circulares se realizan generalmente en sentido levógiro, hacia la izquierda. Así, la secuencia de una acción ceremonial es oriente, norte, poniente, sur, centro. El movimiento ritual en sentido horario, se ejecuta solamente para marcar el fin de una secuencia ritual. Cuando el movimiento no es circular, la secuencia es oriente, poniente, norte, sur, centro. Para finalizar, es poniente, oriente, sur, norte, centro. Es decir, el punto final es siempre el centro. En este sentido, las deidades principales se encuentran correspondencia con los rumbos del universo. A Tayau, el sol, el padre de todos los dioses y de los hombres, le corresponde lo de arriba, el cielo, el cenit. Su contraparte, la deidad Tatejtajetehuacán, la diosa de abajo, que tiene caras hacia todos lados, es decir, las estrellas y vive en el inframundo. Otra diosa es Tanana, nuestra madre, la protagonista del mito antes citado. A ella le corresponde la tierra, el centro y el poniente, el lugar de lo femenino, que es también el lugar de la fertilidad. A Hatzikan, el antecesor del sol, le corresponde el sur, mientras que a su hermano menor, Sautari, antecesor de la luna, le corresponde el norte. Aquí lo interesante a destacar para nuestro caso, es que el centro del mundo es también el lugar de Tanana y del inframundo, el lugar de la fertilidad, de donde se proviene y a donde necesariamente se regresa. En una clara analogía sobre lo referido para el lugar del centro, que le corresponde al morral, elaborado con la técnica Cora de doble lienzo. Bueno, a manera de conclusión, a partir de estas asociaciones entre la lucha astral y los rumbos del universo, con el proceso de tejer y con la bolsa, se proponen las siguientes interpretaciones. Uno, como producto final, el morral de tejido doble, Cora, muestra en sí mismo dos mitades asimétricas, las caras de distinto diseño textil, más la parte central del fondo del textil, que hace alusión a un umbral hacia el inframundo, todo lo cual permitiría comprender al morral como un cosmograma. Dos, al considerar la parte media como el punto final de la vida de la mujer, permite suponer que el punto inicial hace alusión al nacimiento. Si relacionamos la vida humana con el recorrido solar, el nacimiento estaría marcado por el oriente, de tal manera que el proceso de tejido estaría aludiendo tanto a la gestación del sol, como a la vida humana. Es por eso que las tejedoras consideran que de no hacer el morral triádico, su hijona sería incompleto. Tres, deshacer las bolsas después de morir, tiene su asociación con el movimiento terminal canónico en sentido horario de los rituales, el cual simboliza el final de la secuencia ritual o como se dice, desandar lo andado. En este sentido, la práctica del tejido en telar de cintura, es una metáfora de la existencia humana. Muchas gracias. 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 Gracias.